Música Música Pues son amigos los tres, tanto Fernando de aquí de Panindícuaro como Arturo León Balbanera de Jiménez y José Luis Vega Torres de Cueneo, al cual tuve gusto de acompañarlos, a Arturo el pasado sábado y al compañero José Luis de Cueneo, el día miércoles que estuve con él y hoy aquí en Panindícuaro, resaltar de ello lo que te decía ahorita, la capacidad de gestión, que prácticamente los recursos que han gestionado es mucho mayor del gasto ordinario que ellos tienen, para obras diversas de infraestructura, como son calles, como son algunas aulas, como son algunas casas de cultura, carreteras, y que bueno, esto denota en ellos la posibilidad de que no se queden nada más estancados con el recurso ordinario municipal, sino que puedan ejercer un poco mayor en beneficio del propio municipio y felicitarlos a ellos tres y a los demás alcaldes de nuestro partido. Música Música